Mucha gente tiene casa de playa, pero nadie tiene una casa de mar. Exacto. Y Fofo quiere ser único, Fofo no quiere nada que tengan los demás, ¿no? Siempre ha sido único. Como pueden observar, pues aquí tienen la alberquita arriba, tienen aquí pues una hamaca para que puedas tomar el sol y puedes echar tu desmadre. Y abajo tienes la habitación, que es donde tiene pues la habitación con vistas al mar. Qué locura, ¿no? Que para ir a tu casa tengas que ir en yate. Está bien, está chingón, no mueves. Todos queremos ver cómo viven los millonarios de Duay y cómo va a vivir Fofo en los próximos años. Es un vecino demasiado desmadroso, güey. Yo pude ir a una fiesta diario, güey, de lunes a lunes. Muy buenas, familias. Sean bienvenidos a otro vlog de Dominguero. Como pueden observar por mis alrededores, hace unos días Fofito Marquez decidió comprarse esta mansión en la cual, si no lo han visto, les dejo aquí unas tomas por encima. Desde luego, la verdad, las mansiones más locas del mundo. Pero muchos de ustedes le dijeron por qué no, antes de comprarte las secas, las famosas floating houses. Que son básicamente, son casas flotantes que puedes reubicar en cualquier parte del mar de Dubái. Que de hecho, como pueden observar aquí, tenemos las vistas al Burj Khalifa. Hay muchísimos y muchísimos terrenos donde podemos construir. Así que acompáñenme hasta el final del videíto porque vamos a agarrar rápidamente el barco. Porque recuerden que aquí no se puede venir, pues, a patates. Quieren ir con tu llate privado. ¿Trajiste el jetski, mi hijita? Sí, sí, allá está afuera. Nada, vamos a ir en barquito. Como nos gusta, vamos a despedirnos de los rascacielos. Y pues vamos a ver todos los proyectos que hay por los alrededores. De hecho, vamos hacia allá de tracción. Ahora sí que sí, ya hemos llegado a los headquarters. Y aquí tenemos todos los proyectos. Entonces, yo sé que tú quieres ver la Floating House. Que de hecho, la tenemos por aquí. Mira, te la voy a enseñar. Es uno de los proyectos más ambiciosos y más virales que se ha hecho en la actualidad. Hay de diferentes tamaños. Pero, desgraciadamente, ahora mismo están en mantenimiento y no los podemos ver. Pero aún así vamos a estar cotizando en un rato. Entonces, ¿qué te parece si primero te llevo a otros proyectos? Pues vamos, güey. La verdad es que tenemos que ver la sección del barco para los invitados, güey. Esto parece un palacio real, güey. No sé qué sea, güey. Bueno, para quien no vio el anterior video, básicamente estuvimos viendo una mansión de Siete Cuarados. Que es, de hecho, donde nos encontramos ahora. Entonces, básicamente, Fofo se enamoró inmediatamente. Pero yo sé que muchos de ustedes quieren algo más desmadroso. Entonces, yo te tengo una oferta. Aparte de esta casa, porque yo sé que, pues gracias a Dios, Fofito con la herencia y todo. Pues tiene patrimonio de sobras para comprar. Quiere diversificar su portafolio. Muchos se pensaban que tan solo ibas a comprar una casa. Pero, pues, al fin y al cabo, Fofo, pues no puede estar viendo en todas ellas. Y la va a descuidar porque el mantenimiento de este tipo de casas, papá. O sea, esto es un antro privado, para que se hagan una idea. Es muy complicado. Entonces, la idea es comprar propiedades, que te las gestionen y les saques rentabilidad. Y como yo sé que te gusta el desmadre, vamos a ir en el barquito a que te enseñen una isla que es de Fiesta 24-7. ¡Este es el paraíso! Güey, algo bien, güey. Sí, aparte, o sea, güey, aquí literal, güey, o sea, tenemos vecinos de todos, güey. Contamos con rusas, ugananananas, un poquito de todo, gringas, güey. Sobre todo árabes, papá. No me gustan tanto. Pero bueno, hay de todo, hay de todo. Bueno, esquinas, diría yo. Tú, lo que puedes hacer, las puedes traer. O sea, aquí la idea es que invites, o sea, tienes tu propio antro privado. Entonces, estas son las que estuvimos viendo en el anterior vlog, que es donde nos contamos ahora. Pero como que es la Floating House, yo creo que esto es algo muy, muy bien para complementar. Las Floating House son básicamente así, pero estas son otro tipo. Estas son como tipo maldivas. Entonces, está bueno porque es como que puedes tener diferentes casas, ¿no? Lo bueno es que aquí tienes muchísimas opciones. Esto se llama Heart of Europe. Entonces, cada islita es diferente. Aparte de que hay muchísimos terrenos que puedes comprar y puedes construir lo que tú quieras. Pero digo que poco a poco, ¿no? Entonces, vamos a ir a por la Floating House, pero vamos a ver otras alternativas. Pero algo importante, güey, es que ahorita tú que me has enseñado, güey, tanto, güey, de inversiones, güey. O sea, yo me puse a pensar, güey, y es que de verdad no hay mejor inversión que aquí. Porque cuando yo esté más grande y todo, güey, o sea, va a seguir subiendo, güey. ¿Sabes, güey? O sea, no le pierdas, güey. No, aparte, o sea, es un país que está en pleno desarrollo, que cada vez hay más inversores, o sea, no hay impuestos. O sea, tiene muchísimos beneficios para todo el mundo. O sea, todo el mundo te lo compra así como al cash, como el anillo, güey, que no me quisieron vender, güey. Eso es cierto, no, güey. O sea, no le quisieron vender un anillo y ofreció como 10 millones de dólares. Entonces, aquí la gente no es que atima, güey, y es algo que me gustó mucho de Dubái. Porque eso que está muy latiando, no sé. Sí, te lo quita de las manos. O sea, literalmente, esto, el 90% ya está vendido. Tan solo vamos a ver, pues, un proyecto que es literalmente nuevo. Y la Seahorse House, que también vamos a estar viendo en un segundo. También se vendieron todas. Entonces, de hecho, yo ya hice un tour, si lo quieren ver. Esto lo vamos a tener que ver off plan. Pero bueno, vamos a teletransportarnos rápido a la isla de fiesta. Y para poder ir, efectivamente, tenemos que ir en el yatecito. Qué locura, ¿no? Que para ir a tu casa tengas que ir en el yate. Está bien, está chingón, no mames. Y mira, a Fofito siempre le han gustado las vistas al Burj Khalifa, entonces. La neta, güey, es que es algo raro, sorprendente, pero algo exótico como yo. Yo soy un güey exótico y excéntrico. Pero, güey, hay que ver yates también, ¿no? Si no, cómo vamos a llegar, güey. Me vas a dejar llegando. Eso es cierto. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Cuando estás en un nivel muy alto, güey, te empiezas a rodear de gente que está en un nivel todavía más alto. Te das cuenta que hay más top. Y debes de luchar, güey, por sobrepasar ese nivel. Y es lo más difícil, güey, ¿sabes, güey? De hecho, María está aquí haciendo contactos. Ella es la que nos va a estar dando el tour. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Lorena, ¿no? Española, ¿no? Española. ¿De dónde estás? Roménia. ¿Romenia? Un poquito de español. Ah, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué es tu nombre? Pakistán. Ah, mira, Pakistán. Bueno, tenemos que crear las documentaciones y todo, que si no, nos dejan embarcar, papá. Bueno, de hecho, este... Ah, thank you very much, miren nada más. Así da gusto. Te llaman una champañita, pero recuerden que aquí no se puede tomar. Ya, vámonos, vámonos. Vámonos, Tefi, vámonos. Básicamente, vamos a zarpar ahora y vamos a estar viendo diferentes proyectos. Varios de estos proyectos yo los grabé hace cuatro años. Ya saben que yo me dedicaba bien a Reites durante muchísimos años. Pues hoy vamos a estar viendo el desarrollo y la evolución. Vamos a ver si hoy Fofo Market se lleva una casa. No sé que se me antoja más si un Tefe en el Burj Khalifa, que era como estaba pensando. Ahí lo tienes, desde aquí puedes ver el Burj Khalifa, ¿no? Algo bien. Más chingones en el agua, ¿no? Más chingones en el agua, no manche. Bájate los mañones y vamos a bañarnos en el agua. Te tienes un clavadito. Todas mis casas, güey, tienen de que alberca y las que están en la playa vista al mar. Pero ninguna, güey, tiene acceso directamente al mar. O sea, imagínate que ni siquiera tengas que agarrar una alberca, güey, y de repente un champuzón, güey, directo al mar, güey. O sea, hasta para tener tiburones, güey, así los podría tener un divertido. Eso es todo. Ya no necesitas un tiburón en tu jabón, papá. Bueno, nos acaban de decir de que por razones obvias, ¿no? Todo el mundo siempre compra un yate. Entonces, sí, tú tienes una casa donde vamos a estar viendo que como, bueno, pues ya nos estamos alejando muchísimo de todo lo que son los rascacielos de Dubai. Pues obviamente está lejos. Cada hora van a estar pasando barcos para que se puedan venir a recoger. Yo entiendo, güey, pero como bien dicen, güey, si tienes algo, tienes para llenar, güey. No sé si tienes para la tortilla, tienes para el queso, ¿no? Una quesadilla, papá. No, pues obviamente la gran mayoría de clientes que tienen este tipo de propiedades, obviamente tienen su propiedad, pero para los invitados. Bien, nada más, como pueden observar, aquí tenemos todo el mapa. Aquí tenemos todas las islitas, o sea, son mansiones privadas aquí en el agua. Entonces, pues no se hable más y vamos al lío que no hay tiempo que perder. Bueno, esta es la entrada, nada más de llegar nos reciben con unas toallitas húmedas para que nos limpiemos. Muchas gracias, hermano. Viene nada más, ¿eh? Ah, esto se antoja a comérsela, ¿eh? Ah, ah. Es un sushi. Papá, este es el sushi de bienvenida. A ver, ¿a qué sabe? Ponle un poco de soya. A ver, cómetelo. ¿Cómo de que me lo como, güey? No hay sushi de bienvenida. Mamá, eso es una toalla, güey. Ese, güey. Sí, sabes, sí, sabes. Oye, miren nada más qué bonito el color del mar. Y bueno, estas son las propiedades, miren qué chulada. Y pues aquí nos encontramos todo lo que serían las lounge. Aquí hay musiquita, no sé si la pueden escuchar. Y pues aquí vienen todos los coctelitos. Aquí para relajarte, ¿no, papá? ¿Qué te parece? Pues no hay calo, güey. La neta es que no me caería mal el sol de acá de... Acapul, ¿qué vas a decir? Bien, nada más, ahí es la parte del DJ. Y tiene una alberca donde tienes aquí tus VIPs dentro de la alberca para poder echar desmadre. No, no. Es muchísimo. ¿Sabes a qué me recuerda esto muchísimo? A Ibiza. O sea, literalmente esto es como el Ushuaia. Estuvimos de vacaciones allá, pues, hace unos meses. Tenar tu propio antro privado, güey. Eso no pasa aquí. Bueno, no es privado. O sea, cualquiera puede venir. Eso, güey. Imagínate, güey. Voy a convivir muy bien con las vecinas, güey. Hello, güey. Ese, güey. O sea, aquí qué fácilmente dices. Vecina, buenos días. Todos queremos ver cómo viven los millonarios de Ushuaia. Y cómo va a vivir Fofo en los próximos años. Me siento pobre. No, te siento. Bueno, esto ya se va poniendo más interesante. O sea, esto es tan solo la alberquita privada. Ok. Mira, además hay para echar unas champañitas. Y aquí tenemos una zona de bar donde puedes venir aquí. Te echas aquí tus whisky on the rocks. Aquí. Esto es como una zona VIP. Mi maría está viendo ya la decoración. Me gusta mucho este. Qué precioso. La neta que parece que estamos aquí en Ibiza, ¿eh? Güey, estos parecen de GTA, güey. ¿Sabes? Es que literalmente este proyecto es de GTA. Mira, o sea, te echas aquí tus teclitas y miren nada más. Vienes aquí y te estiras aquí. Y enfrente tenemos la playa privada tan solo para los millonarios de Dubái, ¿eh? Algo bien, güey. Y, pero, güey, ¿crees que haya vecinas, güey? Por supuesto. Porque yo lo veo muy desértico, güey. Muy privado. Porque es un proyecto que apenas está comenzando. Recuerda que esto es una inversión. Comprar una propiedad no es un gasto, es una inversión, papá. Esto apenas es un proyecto de desarrollo. O sea, esto es como la habitación, güey. Como la recámara, el depa, ¿no, güey? No, esta es la zona de desmadre que tiene... Este es el bar, papá. Está bien desorientado, pero... O sea, miren nada más las buenas visitas que tenemos. Desde luego que aquí, después de un teclita, directo a la alberquish. O sea, miren qué locura. Hay literalmente mesas dentro de la alberca. Donde puedes venir aquí, echarte tus copitas. Y si las mesas no fueran suficientes, obviamente tenemos aquí un bar donde te van a estar preparando todo tipo de cócteles y hacer tus fiestas privadas. Recuerden que esto normalmente, pues vienen los jeques y lo alquilan. O sea, una misma persona, por ejemplo, podría venir perfectamente a Fofo Márquez a hacer una fiesta de los buquis. Y llena todo esto para sus invitados. A ver si no me terminan deportando, corriendo. Veamos si les caigo bien a los árabes. Es un vecino demasiado desmadroso, güey. Yo pude ir de fiesta a diario, güey. De lunes a lunes. Pero hay que encontrar la forma, güey, de que esté trabajando, güey. Y... Pues sí, porque, papá, yo no sé cuándo te va a costar llenar todas estas gracias de invitados. No, ya valió mal. Lo que cueste, güey. Tú sabes que no es que a ti, güey. Uy, la fiesta de inauguración sería bueno agarrar a todos los domingueros y a todos los... ¿Cómo se llaman los de tu comunidad? ¿Cómo se llaman los de marqueros? Los ayjadas, güey. Los ayjadas, es verdad. Vamos a traer un yarte, güey. Y todos para aquí, ¿no? Para acá, güey. Yo creo que sí caben, ¿eh? Así que suscríbanse si les gustaría venir a la inauguración. Ya María está haciendo todas las invitaciones. Sí, sí. No, yo te estoy buscando tu regalo de Navidad, pero... Es sorprendente. ¿Qué, madre? Oye, pues... Una fiesta que no se llama. Imagínate. Aquí cuando nos casemos, den una miel. No, no, no. Va a ser en Ibiza. No, no. Qué locura. Está lloviendo. O sea, está raro en Dubái. Para los residentes que llueva, que hasta lograban. Pero es lluvia artificial. Está lloviendo por una mitad solo. Porque... Para que dé la sensación de... De que estamos en Europa. Qué locura. O sea, mira qué locura. O sea, en Dubái nunca llueve. Estamos en un desierto y hace lluvia artificial. O sea, para que vean que en Dubái todo es posible. ¡Oh, Dios mío! O sea, como pueden observar, literalmente solo está lloviendo aquí. Y aquí no está lloviendo. Mira qué locura. O sea, literalmente tienen ahí para que llueva. ¿Qué? Así está mi el loco, chón. Una lluvia artificial, güey. ¿Dónde está, güey? Me está a gustar lo más este lugar. Creo que yo nací para estar en Dubái. No sé por qué nací en México. Ya vieron por qué son diferentes de todos. Ese güey. Para cuando vayas de unos tequilas de más. Vienes aquí. Y te eces un chaputón, papá. ¿Qué pasa, güey? Algo tranquilo. La isla, güey. No me están chingando, güey. ¿Sabes, güey? Hago bien. Y obviamente este es un restaurante. Pues venía aquí a comer y a bajar la peda. Y como pueden observar, este es el detrás de cámaras. Así es como realmente inició. Obviamente hay una segunda parte. Así es como se ve acabado. Y obviamente cuando estás comprando en off plan, en plano, pues le vas a ganar una rentabilidad mayor. Porque estás comprando más barato. Estás invirtiendo. Y estás ayudando a que toda esta propiedad se desarrolle. Como acaban de ver que está en plena construcción. Pues ahora vale mucho más barato porque lo están comprando en plano. Quien compró esto cuando se está desarrollando. Pues ahora mismo vale mucho más si lo quisieran revender. Y bueno, eso es un poquito como se hace dinero. Entonces vamos a seguir viendo diferentes ejemplos. Y asesorando un poquito para que entienda un poco más de la industria. Y esto al final también les hace a ustedes. Para que entiendan las diferentes maneras de invertir en bienes raíces. Que es lo que estaba haciendo yo durante muchos años. Estamos a punto de ver las habitaciones. Pero miren nada más. Tienen aquí la maqueta de la famosa casa flotante. ¿Qué es esto? Yo ya lo he visitado. Es una locura. Nos quedamos con las ganas de verlo porque está en construcción. Sí, esta es la que yo necesito, güey. Para poder tener acceso a mis tiburones y todo eso. Ah, perro. Desgraciadamente, obviamente son casas flotantes. Estas no se mueven. Pero hubo tanta demanda en estas casas que se vendió todo el proyecto. Y desgraciadamente no lo vamos a poder ver. Pero sí podemos ver algunas en pre-venta. Entonces, ¿qué te parece? Si terminamos de ver este proyecto y vamos a por las casas flotantes. Y bueno, aquí como pueden observar, tenemos aquí todas las casas. Están en construcción. Entonces no hay ninguna que esté a la disponibilidad para poderlo ver. Pero nada más. La calle Fofo fue emocionada. Dice, esto va a ser para mí. Y bueno, ahí las tenemos como pueden observar. Obviamente, pues las tienen que mantener porque como está en el agua, pues tiene muchísima recepción. Pues tiene muchísimo desgaste. Recuerden que pues tienen ampliaciones hasta debajo del agua. Pero pues bueno, esta es un poco la zona de construcción para que vean las letras de cámaras. ¿Qué te parece, papá? ¿Sí te gusta? Necesito un asío urgentemente para bajar a mi sala y poder ver el mar. Ah, güey. Y lo que más me gusta son las vistas. Aquí en la cama se ve en miniatura. Pero miren nada más. Tenemos ahí los rascatielos. Tenemos ahí el Atlantis. Tenemos ahí el Burj Al Arab. Güey, o sea, literal te cambias de horizonte y puedes ver el Burj Al Arab o el Burj Alif. O sea, pues bueno. Si te quieres despejar un poco la mente, la puedes ver. O sea, puedes ver solamente el mar. De hecho, el concepto de las islas del mundo fue todo un fracaso en Dubái. Por falta de financiamiento y la gran crisis del 2008 y decidieron pararlo durante muchísimos años. Y por eso decidieron la idea de las casas flotantes. El problema estaba en que eran muy costosas y el mantenimiento se la comía por completo. Ya que imagínense, 24 horas, una casa flotando, llena de sal. En cualquier momento te va a entrar un tiburón en tu habitación. Pero bueno, así este proyecto fue tan exitoso que se vendió todo por completo. Y bueno, ya que hemos visto la isla de fiesta, pues hay que volver a lo que hemos venido. A lo que el título, a lo que querían ver. Una de las cosas positivas de las Seahorse House es que básicamente tú puedes comprar la casa y te la van a estar rentando. Es decir, que tienes varios días para que tú la disfrutes, pero al mismo tiempo está hecho como negocio. Porque literalmente no sé hasta qué punto sea cómodo vivir en una Seahorse House. Hay gente que la decide para vivir ahí dentro y hay gente que decide comprarla como negocio. Hay muchas personas que ni siquiera residen aquí como tú. Obviamente tu familia y todo está en México. Mi vida está en México. Y cuando quieras venir a Dubái, puedes agarrar los días que esté libre. Obviamente tú avisas con tiempo y te vienes a la Seahorse House y ahí puedes disfrutar. Como pueden observar, aquí tienen la alberquita arriba. Tienen aquí una hamaca para que puedas tomar el sol y puedes echar tu desmadre. Y abajo tienes la habitación, que es donde tiene la habitación con vistas al mar. Mucha gente tiene casa de playa, pero nadie tiene una casa de mar. Exacto. Y Fofo quiere ser único. Fofo no quiere nada que tengan los demás. Siempre ha sido uno. O sea, de todos los proyectos que hemos visto, tenemos aquí palacios, obviamente también van a estar haciendo residenciales, va a haber un puerto. Por ejemplo, aquí son las casas y aparcas tu yate en frente a la casa, van a tener plazas, van a tener un poco de todo. Porque al fin y al cabo recuerden que todo es accesible por barco, que esos son todos los gastos que vas a tener que ver. Sí, o sea, nos dicen que hay un como yate pasando cada media hora, pero pues obviamente si vas a vivir aquí ocupas algo previo. Que no dependas, ¿no? Sí, no, o sea, imagínate esperar media hora, güey, o una hora, güey, para que pase un barco o no, güey. Clapping, vámonos. Clapping, vámonos. Entonces, pues es un poco la actualización, todo esto obviamente se va a gestionar con su equipo de abogados. Yo simplemente les estoy enseñando los proyectos, les estoy informando, porque pues han estado muchos años trabajando con este proyecto. Entonces, voy a estar dejando en la descripción detalles por si alguno de ustedes que es el vecino de Fofo Marquez. El vecino de mi vecino y pues nos echamos acá a una Don Peri con lo que es el vecino. Ah, perro. Eso es esto. Vamos a empezar a lo que haremos la privada, vámonos. Entonces, que se suscriban y cliquen la campanita si les gustaría que veamos alguno de estos proyectos más en específico. Porque hay demasiados, o sea, solo hemos visto dos, este y las Seahorse Houses y el desarrollo de fiesta. Pero hay muchísimas más entonces. Hay que se estén al pendiente, ¿no? Sí, neta, se viene cosa buena. No se pierdan todos los episodios porque todos se salen del contexto, entonces estén bien pendientes. Eso es que no se lo pueden perder. Y pues nada, ya las que sí lo dejo en sus manos. Y recuerden que yo no me sigo llegando a comisión. Yo lo hago para ustedes para que se motiven y pues también pues para ser mi compa. O sea, quién no quiere que su compa tenga una de estas casas, la neta. O sea, yo ya me vi aquí tomando el solecito. Entonces, pues estén al pendiente para la entrega de las propiedades de Fofo Márquez en Dubái. Se viene mi etapa más excéntrica. Si ya eres excéntrico, ahora más. Hasta la vista, familia. Adiós.